Con una fusión de diferentes ritmos, la agrupación Gavacho Maroc habló sobre su propuesta musical y parte de su trayectoria previo a su presentación en el Festival Internacional Cervantino. Poco a poco, he hecho un viaje, dos, tres, cuatro, cinco, me fui como veinte veces allí, y poco a poco, he tenido como la idea de funcionar el viaje que hacíamos con músicos de marruecos. Y lo hemos hecho, entonces, como marruecos en francés se dice Maroc, hemos encontrado unos músicos de marruecos, hemos puesto Maroc antes de Conexion, nos hemos llamado Gavacho Maroc Conexion. Pero nosotros intentamos hacer una sentencia de tres cosas y proponer un concierto donde se mezcla a la vez la elegancia del jazz, unos solos bonitos así y bien tocados, y también hacer bailar al público con ritmos de África, con ritmos de marruecos y melodías de allí también. Entonces, es un poco, la propuesta es un poco, yo creo, una mezcla entre, una fusión entre fiesta y elegancia. Destacaron que es importante presentar este aspecto internacional y multicultural a través de su música, la cual busca dirigirse a todos sin tomar postura alguna. Nosotros no tenemos nada que decir a nivel religioso y político, no tenemos nada que reivindicar. Yo creo que puede ser hermoso ver gente de marruecos, de Francia y de Algeria, que están todos en un escenario sin tener un martillo, decir cosas a la gente, tienes que hacer esto, estamos representando esto, esto está bien, esto está bien. No hace falta, estamos juntos, cantamos y la gente está bailando, después hablamos con ellos, hacemos fotos, después hablamos por Facebook con el público, nos encontramos en otros concertos y yo creo que esto representa un vivir juntos. Lo importante que hay que ver, yo creo, es que antes, al principio, hace siete años, era un grupo de jazz totalmente y ahora es un grupo de música del mundo con elementos de jazz. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.